Hola, buenas gente. ¿Cómo están? Acá estamos un día más en Umineko no Naku Koro Ni. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Nos estamos acercando al final del episodio 2. Y también nos estamos acercando a por cumplir un año desde que empecé esta novela. Había tirado esto, Rosa, como enojada y como diciendo, ja, viste, yo sabía. ¡Kagutamo! Esa frase me dejó plasmado. Chan. Más está aquí va 5 de 10 Son nada daré que sin gira O se fucusei no kagi garón y chima Te lo yo caro de futuro caro Kaji o da esta que la de cien o nada de que Mónica O leo de 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para no decir que se murieron. No. 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 Bien, no. Él no sabía si el momento en el que Shannon había roto el espejo había sido el momento en el que todo comenzó. Los sirvientes no culparon a Shannon, pero parecía que ellos creyeran que ese había sido el comienzo. Pero incluso ahora no había forma en la que George pudiese creer tanto. Incluso si le contaban una historia sobre brujas y espíritus malignos, solo sonaba falsa para él. Aún así, él escuchaba con seriedad la historia de Shannon, intentando buscar una pista que pudiera calmar aunque sea un poco el dolor del corazón de Shannon. ¿Qué es el dolor? Si, por supuesto, es tan diferente de la nube de esa tierra, es decir que le decimos que le decimos a mantener de la tierra. ¿Que le decimos? Que le decimos a racino. Oye... ¿Que le decimos a la tierra? ¿Que le decimos a la tierra? ¿Como es la tierra? En esta ruta no va a poder ser, me parece. Cuando George propuso esto, los sirvientes miraron al frente. En esta ruta no se puede ver, pero hay una nueva herramienta de la ayuda más importante. La familia de Natsuhi está en la casa de Natsuhi. Pero creo que no es solo un鏡. Es decir... Por supuesto, esto no significaba que George había aceptado a la bruja. Sin embargo, él pensó que sería necesario tener algún tipo de ritual de purificación para curar las heridas en el corazón de Shannon. Entonces, esta historia sobre el espejo de Natsuki era realmente conveniente. No, 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 no. No, no, no. No estamos en condiciones de preocuparnos por una ventana de una capella. Que grande, la verdad, George se merece mis respetos. Ya lo dije tres mil veces en el primer episodio, en este. Este, George, es un tipazo. Es un tipazo. Parecía que lo que dijo George sobre tomar la responsabilidad le dio a los sirvientes una gran cantidad de coraje. Y yo me acuerdo que cuando empecé la novela, literalmente, los primeros dos capítulos, me parecía alguien, yo digo, este va a ser rompepelota. La paga es juicio, ¿no? Este debe ser el, así, el golfo, ¿viste? El tipo, el típico que estudia, se lo pasa estudiando y rompe las pelotas, lo demás. Muy de las reglas, ¿viste? El típico policía, no, no hagas eso, voy a avisarle a mi mamá, ¿viste? El típico rompebolas. Pero no, es un tipazo. Shannon y Goddard se miraron y luego volvieron a mirar la cara de George. No, 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 no. Goddard se me hagan el típico de gato. Genji, por favor, me pregunto a mi mamá. Sí. Los sirvientes, quienes habían sido rechazados por Rosa, adquirieron un nuevo amo y comenzaron a moverse. George, quien era normalmente calmado y apacible, irradiaba la dignidad. Shannon revisó la linterna de emergencia. Solo por si acaso, ella cambió las baterías. Goddard estaba probando varios utensilios de cocina de aspecto pesado. Normalmente, un chef, un chef tan altamente valorado como él, no hubiera querido usarlos para otra cosa que no fuera su propósito. Pero ahora estaba frenético por cumplir las órdenes de quien él había aceptado como su amo. Después de preocuparse un poco, agarró una sartén de cocina grande y gruesa, una escena. Genshi sacó varios paraguas del lugar donde se guardaban paraguas en la esquina de la cocina. Sacó varios paraguas del lugar donde se guardan los paraguas. Wow, él tomó tres. Genshi sacó los paraguas del lugar donde se guardan los paraguas. Genshi sacó los paraguas. Genshi sacó los paraguas. El sabe de Vãyhitzhi Toragua. Mientras Genshi dijo eso, él se sentó Como diciendo que no pensaba discutir esto más Su mirada fue al tablero de ajedrez que él jugaba con Nanchu Cuando George vio eso, decidió dejar a Genshi en ese lugar Cuando George tomó un paraguas y fue por el pasillo Kanon y Goda fueron tras él, cada uno sosteniendo una herramienta Después de que salieron del cuarto, Genshi silenciosamente estiró su mano a la esquina del cuarto Con el tablero de ajedrez Cuidadosamente sacó algo que había hacia él y lo escondió en su mano Genshi tranquilizó su respiración mucho más que antes Y mientras lo hacía, algo brilló de oro Se va a poner a jugar ahora, se va a poner a jugar con la bruja Desde adentro de un cubo puesto en el mostrador Una pequeña mariposa apareció cuidadosa y silenciosamente Era casi como si hubiese visto a George y a los demás irse E intentaba perseguirlo secretamente Sucedió en un instante La elegante mariposa dorada, moviendo sus alas Fue clavada contra la pared con el cuchillo que Genshi lanzó Al igual que una mariposa en una colección de insectos Después de que la mariposa movió sus alas varias veces aparentando estar sufriendo Aceptó el hecho de que no podía librarse Se convirtió en polvo y humo dorado Y desapareció como si se hubiera derretido en agua Terrible de Hitman el querido Genshi Genshi seguía mirando el tablero de ajedrez como si nada hubiese pasado Quizás pensaría en un movimiento brillante muy pronto Pero sin importar qué movimiento haga Su oponente no podría responder jamás A pesar de que sabía eso, Genshi buscaba un movimiento brillante Debió haber sido la manera perfecta de matar el tiempo en el corto periodo Antes de que se le dé algún destino Él no sabía qué clase de resultado traería la ruleta Pero esa decisión se haría muy pronto Nadie podría interferir con la bola de la ruleta La puerta de la sala no solamente estaba cerrada Sino bloqueada con una barricada hecha de sofás y similares Entonces Rosa frunció el ceño Aparentemente pensando que si aparecía una persona sospechosa Lo haría rompiendo la ventana Sentándose en un sofá de una persona con su espalda hacia la puerta Ella seguía aferrándose a su arma Ya no sabía lo que era Y a pesar de que mi mente y mi cuerpo estaban desgastados Jugé con María como ella quería María lo había dicho Beatrice quería ver si el epitafio del oro podía ser resuelto Así que teníamos que desafiar este acertijo Al comienzo estuve interesado e intenté resolverlo Pero no tenía la más mínima idea sobre lo que decía ese extraño párrafo No había duda de que había algún tipo de acertijo escondido ahí Pero no podía imaginar que lo resolvería de casualidad A la mitad del epitafio estaban las líneas del primer al décimo crepúsculo Hablando del viaje a la tierra dorada En el primer crepúsculo Ofrece a los seis elegidos por la llave como sacrificios En el segundo crepúsculo Quienes queden se separarán de los dos que están unidos Era obvio que esto hablaba sobre los primeros seis asesinatos Que sucedieron en la capilla Y los asesinatos de Jessica y Cannon Si se seguía esto Teníamos que prepararnos para que maten a otras cinco personas En el cuarto crepúsculo atraviesa la cabeza y mata En el quinto crepúsculo atraviesa el pecho y mata En el sexto crepúsculo atraviesa el estómago y mata En el séptimo crepúsculo atraviesa la rodilla y mata En el octavo crepúsculo atraviesa la pierna y mata Los cuerpos del Dr. Nanshu y Kumasawa Bachchan no habían sido encontrados Sin embargo, si asumimos razonablemente que fueron los sacrificios del cuarto y quinto crepúsculo Seguramente serían encontrados en un estado lamentable con la cabeza y el pecho perforados En dicho caso, ¿podríamos esperar que tres más fueran perforados en el estómago, rodillas, piernas Pierna y asesinados? ¿Quién sería? Vi alrededor del cuarto viendo que había tres personas aquí Pero, ¿cómo podría decirlo? Mis emociones parecían paralizadas No podía entender mis aterradoras y extrañas sensaciones Mientras me apoyaba en el sofá con la parte superior de mi cuerpo mirando al techo María se dio cuenta De algún modo, parecía que ella sintió que yo estaba araganeando durante mi resolución del acertijo Ella estaba enojada conmigo como si no tuviera siendo lo suficientemente serio Estaba seguro que la bruja había escrito en su carta que se olvidaría de su deuda O algo abstracto como eso Optimistamente había tomado eso como que se olvidaría de matar a la familia Pero, ¿realmente estaba escrito con ese significado? Realmente no creí que resolver este acertijo nos salvaría Pensé que a pesar de que lo resolvamos Sería hacer exactamente lo que el culpable quiere que hagamos Y todo sería un esfuerzo desperdiciado Mientras que su nombre debemos averte ¿Qué es lo que te llamaste? O sea, ¿qué es lo que te llamaste? ¿Qué es lo que te llamaste? Hay que necesitar un riesgo. ¿El riesgo? No entiendo nada. Por ejemplo, el marazón. Si te llamaste, si te llamaste un medal, y si te llamaste un medal, ¿verdad? ¿Es igual que te llamaste? No creo. No creo que te llamaste. ¿Qué es lo que te llamaste? ¿Es lo que te llamaste? ¿Es algo que te llamaste? ¿No? No, eso es la maga. ¿Eso es algo que tiene más una maga? ¿Eso puede tener que 10 puntos o menos? ¿Es algo que tenemos que tener? ¿No? No es tan importante. Sí. 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 No sé. ¡Echże. No sé. No sé. Una vez que se解ó el trastórico por la vez, va a estar después de pañal. Sí. Oh. ¿Qué? Entonces, si no llevas un riesgo, no se puede ganar nada Sin duda alguna, ese era el modo en el que andaba el mundo Pero se chocaba con la mentalidad del tablero de ajedrez que me gustaba Al menos, cuando haces movimientos en ajedrez Los jugadores se aferran al mejor movimiento Siempre intentando evitar el riesgo Y siempre esperando un giro favorable de los acontecimientos Ellos no confían en la suerte como en las apuestas Es cierto, no hay campo para las apuestas en un juego intelectual Y aún así, esta persona llamada Bea Toriche había cometido un crimen tan horrible O quizá ceremonia Mientras, a propósito, imponía condiciones para su propia derrota y nos las anunciaba En el ajedrez siempre se hace el mejor movimiento Así que al ponerte en la posición de tu oponente se puede predecir el siguiente movimiento Sin embargo, no se puede decir con seguridad que los movimientos de Bea Toriche siempre eran los mejores movimientos Pensé que ella nos estaba haciendo enfocar en el epitafio para engañarnos de alguna manera Hablando con acertijos Pero María dijo que eso era imposible Ella dijo que este era un riesgo genuino que había tomado la bruja Y por ende prueba de que esto era una ceremonia formal para la magia No puedo entender a esta bruja llamada Bea Toriche A pesar de que esté cometiendo estos crímenes con algún objetivo en mente ¿Por qué se tomó tanta molestia de exponer las condiciones en las que ella perdería? Sin importar cómo dé vuelta al tablero de ajedrez y piense desde la perspectiva de mi oponente No entiendo por qué se rendiría si este acertijo se resuelve ¿No es casi como si Bea Toriche no le importara si pierde o gana? Sería natural que el razonamiento de ajedrez no funcionara si se juega contra un oponente como este No entiendo, no entiendo ¿Qué es lo que Bea Toriche busca para que haya cometido este crimen? Si ella quiere masacrarnos a todos Podría haberlo hecho de manera secreta sin toda esta loca preparación No había necesidad para ese aviso tan escrupuloso Y estos cuartos cerrados ni nada Todo es sobreactuado No entiendo para nada lo que significa Mientras siga pensando en Bea Toriche como un humano avaro ¿Seré capaz de entender algo? Si no la acepto como una bruja ¿Acaso podré aunque sea poner las piezas en el tablero? Si ella era realmente una bruja y todo lo que Mari había dicho era verdad Solamente había una cosa que podíamos hacer El razonamiento, la discordia y la búsqueda del culpable habían sido completamente inútiles Debimos habernos reunido en el comedor Combinando nuestro conocimiento para resolver el acertijo Si hubiéramos juntado el conocimiento de tanta gente Quizás hubiéramos sido capaces de al menos alcanzar un hilo de la respuesta Los humanos codiciosos que desean obtener algo más que su oponente Estaban siendo ofrecidos como sacrificios uno por uno sin recoger sus conocimientos Al final, los humanos tuvieron lo que se merecían Ellos pensaban que estaban pensando Pero en realidad solamente estaban pensando en sus propias codicias Al final, la teoría del tablero de ajedrez es una técnica de pensar donde uno proyecta a su persona en el oponente Así que la gente avara ve a sus personalidades avaras en el oponente Miré vagamente a la tía rosa Una pena me da la cara Quizás estaba cansada de estar bajo esta tensión todo el tiempo Ella no podía dormir Pero seguía mirando vagamente a un punto en el espacio Tía rosa había proclamado que no podía confiar en nadie que no haya sido asesinado La lógica de ajedrez de la tía rosa Hizo que se viera a ella misma dentro del oponente En otras palabras, tía rosa Puede que haya sido una mujer aislada Sin poder confiar en nadie y sin ser capaz de bajar su guardia Hace tiempo creo que escuché un poco de mi padre Tía rosa originalmente era una niña muy obediente Pero su edad estaba demasiado separada de la de sus otros hermanos Y más aún Debido a que demandas conflictivas eran requeridas a ella por sus hermanos Ya que era joven Sus pensamientos habían vuelto psicológicamente duros Usualmente cuando ella copiaba a uno de sus hermanos Otro hermano le haría pasar un mal rato Con certeza la tía rosa había dicho muchas veces Muchas cosas Hoy que podrían haberse tomado como un lenguaje abusivo Pero en cierta forma esas eran palabras que ella había recibido antes Y se grabaron en su vocabulario Todas las palabras abusivas que ella había dicho También eran palabras que la tía rosa había escuchado en el pasado Ahora que lo pienso He tenido la sensación de que su manera de hablar Tiene rastros del tío Kurauzu O la tía Eva Habría aceptado que eran similares Ya que eran hermanos Pero quizás ese no era el caso Simpaticé desde mi corazón con la tía rosa De quien había llegado a pensar que solo era dulce Entonces, ¿qué hay de María? María había estado pidiendo algo por un tiempo Si podemos resolver el acertijo que la bruja nos había anunciado La ceremonia sería detenida y nosotros salvados definitivamente También creo que ella dijo que Beatrice nunca rompería esa promesa Pero estamos hablando de María Ella nunca rompería una promesa Y ella tiene el corazón más inocente Entonces, ella creía que Beatrice nunca rompería una promesa Ella podía creer eso Pero, ¿no era eso una imagen de Beatrice que María había imaginado? No hay pruebas de que la verdadera Beatrice mantenga sus promesas, ¿verdad? La verdadera Beatrice No hay que decirse que no hay problema. No hay que usar la magia. No hay que usar la magia. Hay que la magia no hay que guardar. Pero la magia es una mujer. No hay que hacer eso. No hay que decirle nada. ¡Escuchas esto! Pero no hay que decirle nada. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, eso es buscarle una falla en el sistema, es ser vivo. Es ser vivo eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 George y Goda corrieron hacia Shannon, espantando al grupo de mariposas. Y mientras las mariposas eran esparcidas, ellos corrieron hacia la ventana rota. Sin embargo, ellos necesitaban un buen apoyo para salir por la ventana, la cual estaba rodeada de pedazos de vidrio roto. Cuando entraron ellos tuvieron suficiente tiempo para prepararse para eso, pero ahora no tenían ninguno. Goda se sacó su chaqueta sacudiéndole y espantando al grupo de mariposas. Pero le superaban el número de gran manera. Era dudoso que les pudiera conseguir un poco de tiempo. George luchaba con el pomo roto. Se veía lo vieja que era y no giraba bien. No pudo dejárselo a la fuerza. Necesitaba el ángulo correcto o algún truco. ¡George! ¡Dios mío! ¡Este hombre que es maldita! En ese momento, Goda la vio. Él fue visto por ella. En otras palabras, sus ojos se cruzaron. Encima de la mesa, no. Como si hubiera estado sosteniendo el vidrio manchado, flotando, riendo, la figura de la bruja. Mientras el número de mariposas doradas disminuida, él vio la figura de la bruja que reía en el centro del remolino dorado. Y lo mata. Debe haber sido el primer encuentro de Goda con ella. Pero él la reconoció a simple vista. Al igual que habían dicho los otros sirvientes, esta era con certeza, seguramente, la misma bruja del retrato. Me gustaría darme el tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Ap según el video! ¡Ap según el video! ¡Ele! ¡Ah, luego! ¡Gorda, rápido! ¡Beatrix! ¡Begas! ¡Para! ¡Para! El remolino dorado que había alrededor de la bruja explotó. Era como una mano maligna que literalmente había estirado sus dedos e intentaba atacarlos. El grupo de mariposas doradas hizo un ruido tipo... Y atacó. La voz de George trajo a Shannon y a Goda de vuelta a sus sentidos. Quedarse aquí en este momento sería lo mismo que una rana siendo observada por una serpiente. Tenían que resistir. Tenían que luchar contra esta encarnación de la nueva, brutal y aterradora orden que había envuelto a Rokenshima. No había tiempo para sacar su paraguas. Los tres corrieron a la lluvia que caía. No se dieron cuenta ya que no se dieron vuelta. Pero las mariposas doradas no podían hacer como querían en la lluvia y esto obstaculizó su habilidad de perseguir a los humanos. Las tres personas escaparon de sus perseguidores dorados y corrieron a la mansión. Quitaron el seguro a la puerta y fueron al cuarto. Aún quedaban un poco de la esencia del incienso favorito de Nasugi en la habitación. Sin embargo, no había tiempo para dejar que eso los calmase ahora. ¿Dónde está el tógeno? ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? Shannon dijo eso por su intuición femenina. Pero en la esquina de la cama solamente había un quemador de incienso, una novela a medio leer y vasos. Pero el tocador era elegante y tenía muchos cajones y habría sido entendible si ella mantenía alguna de sus cosas de valor ahí. Él comenzó a abrir violentamente cada uno de los cajones. Tenía que apresurarse. No podía escuchar pasos en realidad, pero tenía la sensación de que la bruja se aproximaba. Tenía la sensación de que su risa se acercaba. Él vació uno a uno de los cajones y revisó su contenido. Cada pequeña caja de maquillaje parecía a la caja que buscaban. Y la cantidad de esfuerzo que les tomaría revisar cada una de ellas hizo que se sintiera un poco mareado. A simple vista se veía un poco más grande que una caja musical. Cuando era sacudida hacía ruido como si varios objetos pequeños estuvieran dentro. Pero estaba cerrada y no se abría. Goda miró por todo el cuarto intentando ver si había alguna herramienta que pudiera usar. Y vio la puerta, la cual había sido dejada abierta desde que entraron. Acercó la puerta para cerrarla y vio las sombras abominables de personas acercándose desde la oscuridad del pasillo. No, la frase sombras de personas no era correcta. Ya que eso se refería a sombras humanas. No se le puede decir sombras de personas a las sombras que no son de humanos. Se escuchó el grito de Goda a lo lejos. Era la conmoción de haber visto una procesión de aquellos que no son de este mundo. Él era un sirviente. Así que conocía a todos los sirvientes que trabajaban para la familia Ushirumiya. Pero él no sabía de estos. Sin embargo, definitivamente eran sirvientes. No eran sirvientes trabajando para Ushirumiya Kinso o Ushirumiya Kurausu. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Eran sirvientes nuevos que trabajaban para el nuevo amo de la mansión. La bruja adorada Beatrice. Quienes tenían cabezas de cabra con ojos rojos sirvientes de lava. Uy la puta. Mientras la nueva ama reía fuertemente y elegantemente dirigía a los seis nuevos sirvientes. Él vio como ellos perforaban la oscuridad mientras se acercaban. Por supuesto, ella estaba adornada por mariposas doradas que eran su símbolo. Goda rápidamente cerró la puerta y le puso seguro. Sin embargo, justo mientras la cerraba volvió a la normalidad como si un resorte o algo le hubiera vuelto hacia atrás. Justo como si hubiera un bromista al otro lado de la puerta que estuviera creando la ilusión de que la puerta se abría cada vez que la cerraban. Ellos aún no debían haber llegado al otro lado de la puerta. Entonces, ¿quién? ¿Cómo? Se sentía como jugar con un juguete roto. Clink point. Clink point. Era como si la bruja pudiera abrir el frenético esfuerzo de Goda a través de la puerta. Incluso mientras se acercaban sus pasos. Y no solo eran las pisadas, su respiración también podía ser escuchada. Goda se cansó de la cerradura y empistió hacia la puerta cerrándola con su gran cuerpo. ¡George! ¡Hazgo! 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 ¡George! ¿Cómo es esto? ¿Es la puerta abierta? ¿Es la puerta de ahí? ¡No, no! ¡Hazgo! 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 ¡No! ¡Hazgo! George lo agarró y una vez más lo clavó en la pequeña abertura de la caja. Parece que está funcionando. ¡Hazgo! ¡Hazgo! La presencia del otro lado de la puerta se hizo aún más fuerte. Godad dio un grito. No era un grito de guerra para demostrar su fuerza. Él estaba aterrado. Le aterraba a pensar que si no fuera por esa simple puerta de madera, estaría tocando algo que no es de este mundo. Pero aún era afortunado. No los estaba tocando directamente. Ya que estaban al otro lado de la puerta. Así que era natural que si él los tocaba directamente, el grito de Godad se convertiría de algo valiente a algo vergonzoso. Y un verdadero grito que haría que los vidrios se rompan. Godad no podía creer lo que había enfrente de sus ojos. Está atravesando la puerta. Un brazo. Un brazo. Así como si estuviera saliendo del agua. Como si fuera perfectamente natural, pasaba a través y tocó la parte trasera de la mano de Godad mientras él intentaba mantener la puerta cerrada como si su vida dependiera de ello. Eso deslizó su brazo, su pecho y luego su mentón. Para este momento el grito de Godad no sonaba como su voz. Él podía escuchar un dulce susurro a través de la puerta. No venía de la bruja. Pero juzgando por el sonido de la voz, venía de una mujer joven. Pero eso no cambiaba el hecho de que fuera una voz que no era de este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! Ese obsceno brazo se abrió. Y ellos escucharon el sonido de algo rebotando por el cuarto a una velocidad increíble. No sabían lo que era. Increíblemente rápido, pequeño como el acero, o quizás un escarabajo. Cuando se enterró en el centro del pecho de Goda y se detuvo, por primera vez se dieron cuenta de que su verdadera forma era algo así como una estaca con un diseño raro. El gran cuerpo de Goda se agitó, fue hacia atrás y cayó al suelo. Mientras lo hacía, la puerta se abrió suavemente aunque nadie la estaba empujando, y se le dio la bienvenida al nuevo amo de este cuerpo. Parecía como si la puerta misma la hubiese aceptado. Los sirvientes cabra entraron uno tras otro, seis de ellos. Entonces entró la bruja y entraron las mariposas doradas. El cuarto estaba envuelto en una tormenta de hojas doradas, las cuales caían y se amontonaban, convirtiéndolo en un mundo de oro. ¡Puta madre! ¿Tienes un sueño? ¡No, ¿verdad? ¡No, ¿verdad? ¡No, no, no! 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 ¡Era eso! ¡No! Todas al mismo tiempo, las mariposas doradas atacaron a George, quien impacientemente estaba intentando sacar los contenidos de la pequeña bolsa. Llegó. En ese momento, parecía como si por solo un instante, un brillante destello rojo iluminara el cuarto. Ese destello rojo parecía haber eliminado las mariposas que estaban volando alrededor del cuarto, mientras dibujaba un círculo con Shannon en el centro. Por ende, era una escena muy divina, casi como si un brillo de luz cortara a través de las nubes en el techo en este mundo de oro. George, quien estaba currucado como una bola intentando protegerse del grupo de mariposas, no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces, vio que Shannon lo estaba cubriendo, haciendo de escudo. Y con un rostro que no le había mostrado nunca antes, ella miraba a la bruja y al resto. Esa es una escudo. Y con un trato. Cuando la bruja chasqueó sus dedos, uno de los seis sirvientes cabra brilló de color oro y se convirtió en Kahn. Definitivamente era una visión que haría que cualquiera dude de sus ojos. Definitivamente era el rostro de Kahn. Sin embargo, en esos ojos no había nada de ese brillo sincero que había en los ojos de Kahn. Solo eran los vagos ojos de un mueble que solamente obedecía a las órdenes de la bruja. George no podía entender la escena frente a sus ojos. Y finalmente entendió el por qué Goda y el resto no podían hablar sobre lo que vieron en el cuarto de sirvientes. Del brazo de Kahn, un impostor, un extraño locus brillante se extendió. Planeaba destrozar a Shannon con eso. Shannon, quien no había preparado su corazón, con un solo golpe. No, 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 no. esquivo esquivo mientras el canon impostor dibujaba varios los y púrpura debió haber atacado a ya no pero cuando fue hacia allá aún se sintió como si algún tipo de barrera invisible se hubiera puesto enfrente de ella el o si dejó una brillante onda roja en la pared y repelió el impostor no no lo olvidó lo golpeó lo empujó hacia atrás convirtiéndolo en polvo dorado en pedazos dispersando pero está perdiendo fuerza la cosa empresa la fibra del tonto mueble que se había burlado de la forma de canon y está manchado su honor después de la muerte se descompuso en incontables mariposas doradas y entonces esas mariposas doradas se hicieron pedazos y esos pedazos se rompieron en más pedazos ya no eran mariposas doradas sino una mancha dorada y desaparecieron ¿Qué es eso? El espejo que George agarraba había soltado una chispa divina y había mostrado una fuerza que no cedería ante un poder maligno. Pero ese brillo no era rival para la siniestra naturaleza de la bruja. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 La tormenta dorada que cubría el cuarto gradualmente comenzó a destruir la barrera que protegía a Shannon y a George. Las ondas rojas frenéticamente intentaron dibujar una forma de resistencia, pero en cambio se convirtió en un muro rojo de desesperación y comenzó a envolvernos. Mientras la barrera que una vez los protegía era atacada y cubierta con un locus de ondas rojas que hacía un estruendo parecido a un grito, comenzó a succionar a los dos. ¿Qué? 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 Shannon sostuvo la mano de George detrás de ella. Entonces George la abrazó por atrás fuertemente. Es una hija de puta Dejarle decir eso por lo menos Que basura Que basura que esta bruja Que más todavía, 3 más, faltan 2 más Ay, Dios mío, Dios mío A ver los personajes Ok, ya sale, bueno, excepto George y Cosa que murieron recién Está lo de Kumazawa Died in servant room Bueno, murió en el lugar En el cuarto de los sirvientes Su garganta se abrió Como una Espada sharp O algo similar, no sé, bueno La tocada final Está por llegar o algo así Kumazawa Murió, bueno, no es eso Su garganta se abrió como de lo mismo Eh, however T-salon Y Como siempre Esta soledad no es suficiente O algo así Bueno Me gusta ahí Como se ve Full body La 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 Bueno, entonces Quedan Cinco Quedan Dos nomás Porque Mueren ¿Qué vamos a hacer? Rosa supongo No sé Rosa y ¿Qué? ¿Quince o qué onda? Mal ¿Quince o no sabemos nada? Vamos a ver ¿Qué pasa? Bueno Espero les haya gustado Vamos a dejarlo Por acá Dame Eh Bueno Murió Murió Ya no Ni coso Eh Acá Estoy mirando Me Queda No me queda nada Realmente Eh Literalmente Creo que ya En el siguiente video Va a ser el final De este episodio Bueno Nos queda La Tea Party Y Los Cuatro signos De De Pregunta Pero Ya está Terminamos el episodio 2 En el siguiente capítulo Me juego una hora y pico O lo que sea Necesario Creo que es eso Y lo termino Espero que les haya gustado El videito Muchas gracias Por ver Como siempre Y nos vemos En el próximo viernes En este caso Bye Do you feel your bones start to shake Do you feel the earthquake Do you feel your bones start to shake Do you feel the earthquake Do you feel your bones start to shake Do you feel the earthquake Do you feel your bones start to shake Do you feel the earthquake ¡Gracias!